Vaya pinta tienen estos tomates. ¿Han oído hablar del tomate zaragozano? Este tomate zaragozano lo hemos puesto este año por primera vez, después de que era más de 40 años que se ponía, que se dejó de poner. A ver si el público lo acepta. Es bueno de comer, es más suave, más sabón, menos duro, menos piel, menos corteza, pero es menos productivo. Por eso pasamos a variedades como estas otras, híbridos, que es lo que demanda el mercado. ¿En qué se diferencian de otras variedades? Va todo igual, todo igual. La misma tierra, los mismos alimentos se les echa, los mismos tratamientos y todo, porque las enfermedades son las mismas, o sea, más o menos. Aquí tiene como se crea a gritar, este tomate, hay que echarle de comer, hay que echarle mineral y tiende a abrirse, cosa que el otro no se abre. Oye, pero aquí hay algunos tomates que no se han recogido. ¿Por qué? Estos están marcados para guardarlos, para sacarlos la semilla. Tenemos una cuerda aquí azul, que está marcado para cuando está rojo del todo, cogerlos y sacarlos. Cuando el tomate está rojo del todo, se abre por la mitad, se saca la semilla, se echa en un cubo con agua, que se quede limpia, después se escurre el cubo, se pone a secar rápidamente, porque si no germinaría. Y ahora que está seca, ya está la semilla dispuesta para la campaña siguiente. ¿Cuántas tomateras tienes? No hay solamente 800 plantas, que son 8 variedades distintas además, pero vamos, vienen todas de la misma familia, que unas se las cogieron a un agricultor de un pueblo, otras a otro, y están separadas por eso nada más, pero vienen a ser igual. Un tomate que se ha recuperado tras décadas sin cultivarse, aunque tal vez este año no ha sido el más propicio. En la calle aire libre, que es esto, es más conflictivo que el invernadero, porque que llueve, no es bueno, el agua hay que meterse la por el roteo, tal vez que le caiga por encima, porque no vale más que el parcero, es el agua, las tormentas, y este año ha habido muchas tormentas. En cuanto pasa de 30 grados ya está el precio para la tomatera, y llevamos tiempo de 48, 40 tormentas, y digamos, un tiempo variable que tan pronto pasa de mucha temperatura a poca y demás, esto requiere una temperatura, pero claro, es imposible, es imposible, con el tiempo no hay quien pueda.